La Corporación Ángeles Verdes en Tlaxcala informó que por la celebración del Día de Muertos, los servicios de atención al turismo carretero se incrementaron en las principales vías de comunicación. El jefe de servicios de la Corporación, Juan Antonio Paredes, detalló que a pesar del flujo de visitantes se tiene un saldo blanco en la entidad. Sí, efectivamente, con este Día de las Visitas de Muertos, incrementó el flujo vehicular en las principales carreteras del Estado y tratamos de hacer lo propio para dar un buen servicio. Estamos hablando que cada unidad trajo de cuatro a cinco vehículos para dar el servicio y pues sí se ha notado, aunado a esto, pues estamos con la Feria del Estado de Tlaxcala. El Arco Norte, la carretera Texcoco-Calpulalpan y la Ixtacuistla-Texmelucan son las que presentan mayor movilidad de turistas en esta temporada. Somos muy insistentes en eso, ver las medidas de seguridad, utilizar el cinturón de seguridad, no manejar cansados ni por horas prolongadas, revisar su vehículo antes de salir y después de ir a vacación también revisarlo, porque no, en dado caso que vea una avería en su vehículo, pues llevarlo con su mecánico de confianza. La corporación intensificará sus acciones hasta que concluya el periodo de Tlaxcala Feria 2017, ya que se prevé un mayor ingreso de turistas a la entidad. Para reportar una emergencia mecánica puede marcar al 078. Adán Orales, Ahora Noticias.